¡Hola! ¿Cómo están? Justo me pillaron leyendo el cuento clásico de Hansel y Gretel escrito por los hermanos Grimm. ¿Sabían ustedes que hace muchos años atrás los cuentos se contaban de forma oral? Sí, no existían de forma física como los conocemos hoy en día, sino que las personas se los contaban de boca en boca. Y hace aproximadamente 200 años, personas como los hermanos Grimm decidieron comenzar a escribirlos y gracias a ellos se conservan hasta nuestros días. Pero como se fueron transmitiendo de generación en generación, hay muchas versiones para una sola historia. ¿Se imaginan conocer un final diferente para estos cuentos que siempre hemos conocido? De hecho, ¡se me ocurre una idea! ¿Qué tal si inventamos un nuevo final para el cuento de Hansel y Gretel? ¿Qué dicen? ¿Se motivan a hacerlo conmigo? ¡Genial! Soy Catalina y esto es Aprendo TV. Como les decía, el día de hoy tenemos la misión de cambiarle el final al cuento de Hansel y Gretel. Puedo imaginarme que algunos de ustedes no se acuerdan muy bien de la historia o incluso no la conocen. Pero no se preocupen porque ahora les haré un breve resumen del cuento. Pongan mucha atención. Se trata de un leñador que había quedado viudo, por lo que se casó por segunda vez. Lamentablemente, su nueva esposa no quería a sus hijos, que eran Hansel y Gretel, y además tenían serios problemas económicos, por lo que le dijo a su marido que tenía que llevarse a sus hijos al bosque y dejarlos ahí. Él, muy triste pero resignado, accedió a llevarlos al bosque. Pero como Hansel había escuchado el plan de la madrastra, fue tirando piedras en el camino para saber cómo regresar. Lamentablemente, la misma madrastra la fue pateando, por lo que cuando estaban en el bosque y empezaba a oscurecer, ambos niños no pudieron regresar a casa y se abrazaban muy asustados. En ese minuto sintieron un olor a chocolate y golosinas. Al dar unos pasos, se encontraron con una casa hecha de bizcochos, dulces y chocolates. Rápidamente se pusieron a comer y disfrutar. Una viejita se asomó, los dejó entrar y los alimentó aún más. Luego mostró su verdadera identidad. ¡Era una bruja malvada que los quería hacer engordar para poder comérselos! Sin embargo, ellos fueron muy astutos y lograron escapar, llevándose monedas de oro y así regresaron a su casa con una fortuna que les permitía vivir tranquilamente. Y, por supuesto, el papá se separó de la malvada madrastra. Sin duda, esta historia es muy interesante y, como buen cuento clásico, termina con un final feliz. ¿Les parece comenzar a inventar un nuevo final para esta historia? ¡Daremos una vuelta mágica y estaremos adentro del libro para así poder cambiar el final! ¡Atentos! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Ya estamos adentro del libro! ¡Y justo en la parte en la que encuentran la casa hecha de dulces! Por lo que tendremos que cambiar el final desde aquí. ¡Y miren! ¡Hay una caja! De seguro, allí hay ideas que nos ayudarán a inspirarnos para cambiar el final de la historia. ¡Veamos lo que hay en la caja! ¡A ver! ¡Guau! Están apareciendo unas imágenes con fotos. ¡Miren! En la primera aparecen dos niños llorando. ¡A ver la segunda! ¡Guau! Aparece una abuelita leyendo cuentos a unos niños. ¿Y la tercera? ¡Oh! ¡Dos niños jugando a la pelota! ¡Qué imágenes más curiosas! Niños, tienen que elegir una de estas imágenes para poder inventar nuestro nuevo final. La que seleccione la mayoría gana. ¿Preparados? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! La mayoría eligió la imagen número dos. La abuelita leyéndole cuentos a los niños. ¡Mmm! ¿Qué hubiese pasado si en vez de una bruja en la casa de dulces habitaba una viejecita solitaria que lo único que quería era tener una familia y nietos con los cuales compartir? ¡Escrivámoslo! ¡Genial! Cuando los niños comenzaron a comerse las ventanas de la casa se asomó una viejecita y los invitó a pasar. Resultó ser una amable y cariñosa anciana que lo único que quería era tener nietos. ¡Alto! ¿Qué hacemos con el papá? ¿Dejamos a los niños viviendo felices con esta viejecita? ¿Y él? ¿Qué se les ocurre? ¡Maravilloso! ¡Me encantó! ¡Podemos hacer que el papá también viva con ellos! ¡Sigamos escribiendo! Los niños felices se sintieron muy acogidos y queridos por ella por lo que decidieron contarle de su padre y la anciana les dijo que podía vivir con ellos también. ¡Qué buen final! Los hermanos Grimm seguramente estarán muy orgullosos de nosotros. ¿Les parece seguimos inventando otro final? ¡Cierto! ¡Tenemos que regresar al libro! ¡Vemos nuevamente nuestra vuelta mágica! ¡Un, dos, tres! ¡Regresamos al mismo punto que antes! ¡Veamos qué aparece ahora de la caja! ¡Veamos! ¡Están saliendo nuevas imágenes! La primera son niños elevando volantines. La segunda es una abuela tejiendo. Y la tercera son niños con mucha cara de sorpresa. ¡Qué difícil decisión! Recuerden que ustedes son los encargados de seleccionar una de ellas. Piénsenlo bien. A ver. Uno, dos y tres. ¡Bien! La imagen preferida fue la tercera. La de los dos niños con cara de sorpresa y medios culpables. ¿Qué final se les ocurre con esta imagen? Pensemos. ¿Qué tal si en verdad la casa de dulces era una tienda y cuando los niños comenzaron a comer les fueron a cobrar lo consumido? ¡Oh! ¡Escribámoslo! Mientras los niños comían felices apareció un vendedor y les comenzó a cobrar lo que habían consumido. Los niños se miraron sorprendidos ya que no tenían cómo pagarlo. entonces el vendedor les dijo que debían trabajar para él durante un tiempo y así su deuda quedaría saldada. ¿Y cómo podemos hacerlo para que el final termine feliz? Recuerden que es un cuento clásico. ¿Qué se les ocurre? ¡Buena idea! Como están trabajando podemos hacer que juntaran mucha plata y así la lleven a su casa. ¡Genial! ¡Escribámoslo! Hansel y Gretel juntan una buena cantidad de dinero que les permite regresar con su papá y así vivir felices y tranquilos. ¡Qué divertido inventar finales alternativos a los cuentos clásicos! ¡Lo han hecho genial! Hicimos un gran trabajo el día de hoy. Fuimos muy creativos al inventar finales alternativos y lo mejor es que ustedes pueden hacerlo cuando quieran. Lo importante es que identifiquen el problema central y luego piensen en una solución a ese conflicto o sea el final. ¡Muy buen trabajo! He disfrutado mucho junto a ustedes el día de hoy. Aquí me despido soy Catalina y esto es Aprendo TV ¡Que estén muy bien!